Bienvenidos a este código abierto extra, vinimos a Movistar Venezuela a saber más de mi Movistar herramienta que se relanzó hace aproximadamente unos días y Johan Durr su gerente general nos dijo cosas como esta. Bienvenido Johan al código abierto, vamos a hablar de mi Movistar online, ustedes en este momento ya no pueden hacer por 811 ni por centro de servicio algunas activaciones de servicios, algunos cambios de planes, ¿es bueno o es malo? Eso es bueno, nosotros lo vemos como algo bueno porque nos estamos apalancando en la autogestión y en la digitalización de las transacciones para ofrecerle a los clientes mayor comodidad inmediatez, seguridad sin necesidad de moverse de su casa o oficina o sin necesidad de llamar a un hall y eso te da una capilaridad y una penetración de 7x24 o cualquiera de las cosas que quieras hacer que estén disponibles hoy en día en mi Movistar. ¿Cómo hacer con aquellos usuarios que de repente por grupo etario, por reticencia a la tecnología, no les gusta entrar en una página web? Eso es un desafío que tenemos y principalmente son por grupo etario por la brecha generacional que es la barrera que tenemos que vencer con el tema de la tecnología. Nosotros no estamos cerrando necesariamente por ejemplo en el caso del centro de servicio todas las transacciones sino que le brindamos al usuario que se aproxima al centro de servicio a hacer un cambio de plan que es una de las transacciones que estamos derivando a mi Movistar y ahí perfectamente va a conseguir gente que lo asiste a hacer esa transacción en línea en zonas que llamamos zonas Mi Movistar especialmente diseñadas y con personal apropiado para que asistan a los clientes a hacer las transacciones que fueron a hacer eventualmente un centro de servicio. Por ejemplo, ¿cuánto impacta en tiempo un cliente promedio el que tenga que hacer la transacción por Mi Movistar Online y no por teléfono o por lleno al centro de servicio? Bueno, imagínate tú si vas a ir a un centro de servicio tienes que bajar hasta la parada, montarte en el autobús, en el carrito o sacar tu carro del estacionamiento o la monto, buscar el puesto donde te vas a parar, parate y hacer la cola eventualmente si hay, dependiendo si es hora pica o no, en el centro de servicio. Y espera tu número, te atienden y hacer la cuestión. Si lo vas a hacer en tu casa, lo puedes hacer a cualquier hora, en tu casa o tu oficina, desde una computadora o desde tu smartphone. Y eso es cuestión de, la diferencia es astronómica, cuestión de minutos a horas. ¿Una página de entrada desde el móvil que además no consume los datos desde el operador? Eso es un dato muy importante, o sea, la gente que baje nuestra aplicación o que se meta directamente en Movistar con B desde su teléfono, no está consumiendo su grupo de datos. Y allí puedes hacer incluso recarga. Y allí puedes hacer recarga. Tenemos inclusive una transacción que la llamamos Recarga Express, que somos uno de los pocos operadores en el mundo donde validamos la identidad del cliente a través de la IP del teléfono y en la transacción en dos o tres pasos puedes recargar con tu tarjeta de crédito de tu banco preferido. En programas pasados hablábamos de si Latinoamérica estaba preparada para el comercio electrónico. Eso que estás hablando de una validación por la dirección IP, ¿qué tanto porcentaje de seguridad le da al cliente? Muchísimo. Es el mismo nivel de seguridad que, por ejemplo, cuando tú consultas tu email de cualquiera de los servicios de email o tu buzón de voz desde tu teléfono. Prácticamente el resultado. Prácticamente blindado. Claro, porque ustedes saben por la IP, por la celda, si es persona a persona. El uso del teléfono es personalísimo. O sea, estamos nos basando en que el usuario del teléfono es el propietario del teléfono. Recapitulando. Mi Movistar Online o del mil.movistar.com.be. Tú puedes entrar. La ruta correcta es Movistar con B, sección Mi Movistar. Pero está también ese. Está también ese. Y en el caso del móvil no gasta. Y en el caso del móvil no gasta mega. A menos que tenga otro operador. A menos que tenga otro operador. Que ya ahí si usted no se mete en ese rollo. No me mete en ese rollo. Joan Durr, muchas gracias por estar en Código Abierto. Encantado. A través de la señal de Planeta 105.3 FM en Caracas. Y pronto, ya ustedes saben, pronto estaremos al aire en Televisión Nacional e Internacional. Hasta la próxima. Código Abierto Extra. El 16 de mayo pasado fue el Día Mundial de Internet. Except y Linio, except como fabricante. Esté seguro que usted no va a ser generador del virus. Si usa PC, mucho cuidado. Porque... ... ...